Primeras palabras de agradecimiento al pueblo cubano, a su gobierno con una larga tradición cultural de hospitalidad. Vaya mi saludo a los señores presidentes, cancilleres, funcionarios, vicepresidentes. Que han engalarado este evento y permítanme volcar algunas reflexiones. Yo sé que hay un sentimiento histórico. Yo sé que existe una tradición cultural. Yo sé que existen hondas raíces que vienen desde el tiempo de los libertadores. Sé que hay un silencio histórico en los pueblos aborígenes. Sé todos esos desafíos. Pero la historia es una mochila y la historia es la única cosa real que podemos entrever. El futuro es siempre incertidumbre. pero es nuestro anhelo nuestra preocupación nuestro desafío. La lucha por integrarnos es la lucha para ser. para ser alguien en este mundo y serlo en el marco de nuestra época nuestra época donde el planeta se achica donde cunde una civilización que ha traído que ha traído los dones de la masificación del conocimiento de las formas de vida que ha estirado en no menos de 40 años el promedio de la vida humana que ha levantado una gigantesca vidriera con ilusión de felicidad para que las masas del mundo la contemplen que nos ha dado herramientas científicas sin parangón pero así como los agricultores que fertilizan saben que no solo fertilizan el cultivo además fertilizan las malezas y se tienen que ocupar de las malezas lo bueno viene con lo malo de la mano no hay el mundo perfecto de Anodino hay un suma y resta tenemos que integrarnos por nuestro propio desarrollo pero el desarrollo no es solo sumar riqueza aumentar consumo es la lucha por la felicidad humana la única cosa trascendente que para cada uno de los seres humanos es la vida la vida real y concreta y esta no se puede esclavizar y esta no se debe perder y esta es la meta de cada ser y no puede intentarse desarrollo contra la felicidad humana eso no sería desarrollo entonces pero me tengo que detener en problemas de nuestra época claro que hay una agenda en cada país claro que hay una agenda en el continente lo han señalado pero hay una agenda del mundo que ningún país pueda revertir ¿quién va a limpiar los océanos de los continentes de nylon que ha creado nuestra civilización? ¿quién puede enfrentar la desecación de la meseta del Tibet donde nacen los cuatro ríos más fundamentales para la vida de Asia? ¿qué país tiene fuerza por sí solo para enfrentar la fenomenal obra de reforestación que hay que hacer en este planeta? ¿qué país puede inventar un mar Caspio en el medio del Sahara? ¿qué país puede inventar un río de agua dulce desde el hielo de Alaska y volcarlo en el desierto americano y en el desierto mexicano? la humanidad tiene que plantearse cosas de la humanidad hay un programa para la humanidad entera ningún país ningún continente puede resolver esos asuntos pero el desafío de la vida del futuro implica eso ¿quién puede enfrentar el desborde sobre el mundo insular? ¿qué país existe en el planeta? ¿cómo va a estar libre de armas nucleares en nuestro continente si los submarinos nucleares se pasean por nuestras aguas y los territorios coloniales son asientos para potencias nucleares? no de las prisiones de este mundo no escapamos tenemos responsabilidad con el mundo entero y para poder tener peso en este mundo entero tenemos que juntarnos porque estas cosas hay que gritársela al mundo entero y tenemos que darnos cuenta es mucho lo que puede hacer el hombre es muchísimo si la humanidad junta fuerza si junto al programa de cada uno de los países que luchamos por nuestra agenda hay un programa que nos compromete con el mundo para combatir el despilfarro la energía que tiramos ¿por qué un ser humano tiene que andar con cuatro mil centímetros en un motor de auto en un auto solo ¿por qué despilfaramos tanto por todos lados dos mil millones de dólares por minuto de presupuestos militares allí están los fondos para las barbaridades que he planteado y las que tendrán que venir pero si la humanidad no es capaz de pensar como especie si la humanidad sigue pensando apenas como país y dentro de país como clase social y pensando solamente en lo nuestro y en la nuestra entonces la civilización está condenada estamos con los medios que no ha tenido jamás el ser humano arriba de la tierra tenemos las herramientas que no ha tenido nunca este animalito que se puede definir como constructor de herramientas este animal constructor de su propia historia porque al construir sus herramientas fue construyendo su historia somos responsables en parte de la historia en que vivimos nos tenemos que juntar a los latinoamericanos por esto para pesar en este mundo hay que gritarle fuerte a este mundo de la responsabilidad que hay con la vida hay naciones que se creen muy fuertes tienen la fortaleza la cultura de los escombros si no somos capaces de crear una cultura de pensar por la humanidad toda este es el desafío la globalización es un hecho es un hecho que va camino del desastre si no somos capaces de vertebrar un programa de conciencia pero hay que entender que la integración necesita aparatos especializados preocupación permanente pero necesita en nosotros sembrar una cultura porque aquello que no está prendido en el corazón de los pueblos es apenas un acto de dirigentes y los dirigentes no cambian la historia de la humanidad la historia de la humanidad la pueden cambiar solo los pueblos si estas ideas si no cambias vos pueblo no cambia nada hay una corresponsabilidad planetaria y esta es la batalla más dura más larga porque si no hay cambios culturales no existe la fortaleza para las semejantes tareas que tenemos por delante creo que el hombre tiene que luchar por la felicidad concreta y eso es tener tiempo para vivir para ser libre hay que tener tiempo un poco de tiempo para poder cultivar las tres cuatro cinco cosas inapelables fundamentales unidas a la vida y después de eso lo demás es bulla y pamento pero para que las masas puedan tener ese tiempo hay que cuidar los recursos y hay que cuidar la política la imagen de la política nuestra vida nuestra conduta nuestra vidriera precisamente son la forma más directa de comunicación con nuestro pueblo y si perdemos la confianza de nuestros pueblos si nuestros pueblos no entienden y no entienden por nuestras gestualidades a veces inútiles porque también nosotros pertenecemos a una cultura invasora agresiva nos tenemos que vestir como yeltema inglese porque ese es el traje de la industrialización que se impuso en el mundo y hasta los japoneses tuvieron que abandonar su kimono para tener prestigio en el mundo y nos tuvimos que disfrazar todo de mono con corbata si tendrá peso el peso cultural invasor de esta cultura no precisa solo cañones eso es la retaguardia de la reserva tiene otros recursos no se puede subestimar la enorme capacidad de dominación cultural que tiene todo esto entonces esta batalla es larga es dura nada peor que ser ingenuo con la parte agresiva que tiene este mundo de mercado y esta civilización de mercado y tengo absolutamente claro que no se reparte la miseria y nada ha demostrado que tenga más fuerza creadora en este planeta que la economía capitalista que ha revolucionado la historia de la humanidad en tecnología y en ciencia pero ha significado la crecentación en nuestra cultura del egoísmo y de la pérdida de la fraternidad humana no es fácil remontar esto compañeros no es fácil y esto significa la masificación del conocimiento de la cultura del pan si y es una larga batalla no hay solución a la vuelta de la esquina ni hay un cambio mágico a la vuelta de la esquina ni cambia la historia por declaraciones hay que crear un enorme basamento de confianza en los pueblos y eso significa una larga lucha en todos los frentes quiero señalar que la agenda de ese del mundo la peor crisis que tiene la humanidad en nuestra humilde manera de pensar es de carácter político esta es una civilización que va por delante y nos lleva de los hicos y que no podemos gobernarla es más fuerte la demanda de mercado la imposición creciente de mercado y confundimos la necesidad de consumir con apañar la necesidad de despilfarrar recursos energía y no podemos racionalizar eso es curioso nos trae todos los dones del progreso nos trae todas las amenazas a un tiempo nuestro mundo no es perfecto es perfectible pero el que de la cuestión es que podamos dominar eso los programas significan que eso no nos domine y que lo podamos encauzar y dominar así como ha sido posible recuperar áreas perdidas ríos que estaban hechos una cloaca y el hombre pudo volver a llevar la vida así como los chinos están poblando de árboles la montaña porque tienen la atmósfera contaminada y están llevando un programa de plantar árboles que creo no ha visto nadie arriba de la tierra con esa persistencia dura del carácter chino que no hace ruido y pa pa y plantan millones y millones y millones de arbolitos siguiendo aquella imagen del hombre tonto que movió la montaña bueno así también tenemos que cambiar y luchar por esto por eso este problema de juntarnos es una etapa histórica para luchar por ser fuerte aclararnos la cabeza y poder operar en este mundo influir en este mundo porque hay que influir en este mundo a favor de defender la vida y defender la vida significa poder dejar por el camino estas aristas de despilfarro de contaminación de pérdida de energía de esclavización del tiempo humano pero a su vez poder mantener y multiplicar los medios gloriosos que ha traído la ciencia y la tecnología a favor de la vida humana no todo es descartable no todo es de esta civilización es negro y es negativo ni todo es perfecto este es el dilema que tenemos tenemos que integrarnos los latinos americanos porque llegamos tarde a este desafío y tenemos una responsabilidad para con la vida entonces hago voto por la creación de una tecnología dedicada a la integración hablábamos sucintamente de los problemas de la américa insular no podemos enfrentar los terremotos no podemos enfrentar el viento no lo podemos parar no lo podemos atajar podemos juntar recursos si sujetamos nuestro despilfarro para ayudar en los momentos que los pueblos lo necesiten pero tenemos que tomar políticas globales primero nuestra América entre nosotros para ganarnos el derecho de pelear al mundo para que las imponga el cambio climático es responsabilidad de la civilización humana a ella pertenecemos y es responsabilidad en primer término de los más desarrollados pero los menos desarrollados hemos tomado todos los defectos de los más desarrollados en mi pequeño país tres millones de habitantes los autos que se vendieron este año cubren si se ponen uno al lado del otro más de 400 kilómetros solo los de este año bueno pobre de nosotros si cada hindú va a tener dos autos como cada alemán no queda aire para respirar tenemos que entender que hay cosas que son del planeta entero porque el planeta tiene límite y estas cosas tienen que introducirse no pueden ser discusiones de filósofos no puede ser que los hombres de ciencia se junten hace muchos años en Kioto nos pronostiquen lo que va a pasar y prácticamente no hemos hecho casi nada y nos lavamos la mano y después nos quejamos si la ciencia nos dijo a tiempo paren la mano pero la política fracasó no pudo seguir a la ciencia no recogió no pudo recoger el guante que le tiraba la ciencia nada más que por estas pavadas los latinoamericanos nos tenemos que integrar por eso dije ayer tenemos que integrarnos por el espanto porque ningún país de América tiene peso para enfrentar esta incertidumbre nadie absolutamente nadie y todos vamos a pagar el costo en la vida humana no es un problema del mundo insular todos lo vamos a pagar tenemos una corresponsabilidad y esto hay que transmitírselo a las generaciones que vienen y hay que educar a la gente y si y en definitiva si no hay un cambio cultural tampoco tendremos fuerza por eso va a ser larga esta marcha tenemos una vieja deuda no nos hemos integrado y hemos vivido más de un siglo mirando para Europa para Estados Unidos para cualquier lado casi no nos mirábamos entre nosotros ahora hemos dado un paso fantástico pero tenemos que construir inteligencia a favor de la integración no solo hay que integrar la infraestructura la energía la frontera los puertos las formas de comunicación los sistemas de seguro las prevenciones la cultura las universidades la investigación el cuidado global de la salud de los latinoamericanos nuestro propio sistema nuestras tradiciones es mucho lo que hay por hacer no nos da la vida si no creamos corrientes políticas si no creamos inteligencia si no creamos el desafío en la inteligencia latinoamericana si no sembramos en la cabeza de las generaciones que van a venir seremos apenas contempladores en el futuro de nuestras desgracias y nos quejaremos y viviremos tratando de remendar lo que podemos y y me temo mucho una de las desgracias de la política es haber abandonado el campo de la filosofía y haberse transformado demasiado en un recetario meramente económico y no es que la economía no tenga importancia pero si el hombre alguna vez no se hace esta pregunta ¿a dónde va la humanidad? ¿cuál es el futuro? ¿cuál es la responsabilidad con la vida? la vida humana es casi un milagro en la enorme silencio mineral del universo es casi un milagro quisiera tener la voluntad de los creyentes para encontrarme una explicación pero este milagro que se dio en este planeta merece que los seres humanos que vienen dotados de conciencia gasten una enorme energía colectiva en defender el parámetro de la vida para las generaciones que van a venir por estas cosas tenemos que juntarnos los del continente joven gracias aplausos Gracias.